Con el propósito de alcanzar las almas para Cristo y restaurar la iglesia por tanta división entre las congregaciones se realizó seis noches de gloria en busca de la verdad en la plaza cívica de Lanchito con el evangelista internacional Ronnie Rickley con procedencia de los Estados Unidos de Norteamérica. De hecho la iglesia ha estado dividida. Pablo dijo en el primer libro de Corintios dice quiero hablar a la iglesia como espirituales pero tengo que hablarles como a niños en Cristo porque son carnales. Y él dijo que se puede saber cuando la iglesia está operando en la carne porque hay divisiones, hay contiendas y hay celos. Y estamos viéndose en la iglesia en todo el mundo. Pero siento que Dios nos ha dicho que él hará algo bueno en la iglesia aquí en Lanchito. que habrán pastores aquí y que habría gente aquí que van a permitir que Dios abra la palabra a ellos. Porque Jesús dijo mis ovejas conocen mi voz entonces necesitamos que él sea el que enseñe la Biblia. No puedo pensar en alguien mejor, en alguien que podamos confiar como confiamos en Jesús. Según el pastor Armando Ávila fue de mucha bendición contar con la presencia del evangelista. Es una bendición tremenda que ha traído el Señor, una revelación donde ha venido a montar un fundamento sólido con la palabra y hemos aprendido a que tenemos que tener un contacto directo con el Espíritu Santo y para eso se necesita ser sólido pues en la palabra y escucharle a él en todo porque él trae muchas noticias buenas en las cuales nosotros hemos aprendido y estamos felices. La ministra de la Avanza, Karina Rivera, originaria de la ciudad Puerto de la Ceiba y residente en Estados Unidos, se sintió muy satisfecha debido a la presencia masiva de la gente de Lanchito. Lo que pude apreciar es que Dios nos ha bendecido mucho en estas noches de gloria y hemos podido ver a la gente que no le ha importado. Hoy tuvimos lluvia y pues la gente ahí estaba sentada esperando la palabra del Señor y eso es muy importante para nosotros, ver el hambre que la gente de Dios tiene de la palabra, de oír la palabra y eso nos conforta mucho y pues estamos muy contentos de la bendición que el Señor nos ha dado en estas noches de gloria. Desde Lanchito, Edgardo Rodríguez, Noticieros hoy mismo.